¿Qué tal? ¿Cómo está? Les saludamos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gannem y en esta ocasión le vamos a presentar a usted el caso de la misión espacial de exploración más, quizá más extraordinaria de la historia hasta este momento. No vamos a hablar del Apolo 11, que ciertamente tiene un valor enorme. Estamos hablando de una nave automática que se encuentra mucho más lejos, una de las cinco naves interestelares que ha construido la especie humana hasta este momento, que ha construido y lanzado exitosamente. Para mucha gente es una sorpresa saber que ya tenemos presencia interestelar, muy primitiva, muy primaria, pero ya la tenemos. Ya somos una especie interestelar. En la década de los setentas se dio una situación muy peculiar. Las naves espaciales que podemos lanzar con la tecnología de la que disponemos en la actualidad, que es a final de cuentas la misma tecnología que había en la década de los setentas con algunas mejoras, no permite alcanzar una velocidad muy grande. Es muy difícil lanzar, de hecho es imposible con la tecnología actual lanzar una sonda de exploración con velocidad suficiente para escapar del sistema solar. La nave automática, el dispositivo hecho por el ser humano que mayor velocidad ha alcanzado por medios propios, es la sonda Nuevos Horizontes que fue lanzada en el año 2006 y que por sus propios medios logró una velocidad de 16 kilómetros por segundo, más o menos a la altura de la órbita terrestre. Es una velocidad extraordinaria, enorme. El problema es que para escapar de la gravedad del sol, una nave que sale desde la Tierra tendría que alcanzar por medios propios una velocidad de 40 kilómetros por segundo. No podemos. Entonces, ¿cómo es que las Nuevos Horizontes y las naves Pionero 10, Pionero 11, Viajero 1 y Viajero 2 tienen la velocidad suficiente para escapar del sistema solar? Y es más, todavía, ¿cómo es posible que algunas de ellas han cruzado ya el límite del sistema solar y se encuentran en el espacio interestelar? Hemos platicado en otras ocasiones de este problema. Cuando usted lanza una nave espacial desde la Tierra para salirse del campo gravitatorio terrestre y explorar el sistema solar y más allá, no puede usted lanzar en línea recta una nave. Usted está lanzando una nave desde una base grande, que es la Tierra, que se mueve a poco menos de 30 kilómetros por segundo alrededor del Sol. La velocidad de movimiento de la Tierra alrededor del Sol es muy sustancial. Y esa velocidad la comparte la nave que sale de la Tierra. Entonces, si usted ve la trayectoria de una nave que sale de la Tierra, verá que la nave tiene una trayectoria elíptica. Cuando usted lanza una nave hacia Júpiter, por ejemplo, lo que hace es lanzar esa nave para que entre en órbita elíptica alrededor del Sol. Si usted calcula el momento apropiado para hacerlo, la nave, como parte de su órbita alrededor del Sol, puede pasar cerca de Marte. El jalón gravitatorio de Marte, si usted calcula la trayectoria de la manera correcta, acelera a la nave espacial. Marte pierde un poquitito de energía de rotación como parte de este proceso y la nave gana mucha velocidad. La nave le roba energía de rotación a Marte y eso hace que la nave acelere mucho. Se parece un poco a un juego infantil que se llama el juego del látigo, que probablemente usted conoce. Los niños, es un juego peligroso que espero que ya no se practique, pero un niño en patines agarra de la mano a un niño que está fijo en el suelo, está parado en el suelo. El niño que está fijo en el suelo comienza a girar sobre su eje, como una bailarina. El niño en patines comienza a acelerar y llega un momento cuando los dos se sueltan que el niño que ve en patines sale a una velocidad muy superior a la que podría conseguir con sus propios medios. Algo vagamente parecido ocurre cuando una nave se acerca a un objeto celeste que gira sobre su eje. Si usted se acerca a Júpiter, por ejemplo, de manera que su trayectoria lleve el mismo sentido en el cual Júpiter gira sobre su eje, usted puede tener este efecto del látigo. Imagínese que de Júpiter salen unas manitas invisibles, que son el campo gravitatorio de Júpiter, y que a la hora de atrapar a la nave la arrastran, la aceleran para que siga el mismo movimiento de rotación de Júpiter. Si usted hace que la trayectoria de la nave sea la correcta, estas manitas gravitatorias agarran a la nave y le dan un efecto de látigo, la lanzan, y al mismo tiempo usted puede hacer que la nave cambie de dirección. La nave entonces cambia de dirección y acelera sin gastar un solo gramo de combustible. Y esto es muy importante porque el colocar un kilo simplemente en órbita de la Tierra, bajita la mano, le sale en 10 mil dólares si le va bien. Y me parece que me fui por lo bajo, realmente. Entonces cada kilo de combustible que lleve usted al espacio le sale carísimo. Y si lanza usted una nave muy pesada que lleva mucho combustible, tiene usted que crear un cohete súper gigante que pueda lanzar esa nave cargada con combustible y a los motores, tanques y demás cosas grandes que necesita una nave así para poder funcionar. Las naves interestelares son cosas pequeñas, que tienen unos pocos metros de diámetro, que tienen un peso de unos pocos centenares de kilos. Y la mayoría de esos kilos se van en reactores nucleares que generan electricidad a gran distancia del Sol. Allí las fotoceldas no sirven. Necesita computadoras, antenas, sensores, etcétera, etcétera. Y solamente tiene espacio para un poquito de combustible. Necesita conseguir que esa nave, que viaja a una velocidad que de arranque es insuficiente para escapar del sistema solar, entre en la trayectoria apropiada para acercarse, por ejemplo, a Júpiter, para que Júpiter le dé un efecto de latigazo y además le cambie su trayectoria de una manera cuidadosamente calculada. Con esto consigue que la nave gane la velocidad que no pudo conseguir por sus propios medios y alcance la velocidad de escape del sistema solar. Bueno, en la década de los 70 se dio una situación muy peculiar. Los cuatro grandes planetas del sistema solar estaban colocados de una manera escalonada. Si usted lanzaba en el momento correcto una nave hacia Júpiter, podía conseguir este efecto de látigo y de cambio de trayectoria de la nave y con una trayectoria bien calculada podía conseguir que la nave pasara cerca de Júpiter, tomara fotografías y luego salir en dirección de Saturno. Y al pasar cerca de Saturno usted tomaba fotografías, conseguía ese mismo efecto de látigo que le ganaba más velocidad todavía y conseguía que la nave cambiara de trayectoria hacia Urano y luego hacia Neptuno. Esto se dio a lo largo de la década de los 70. Este efecto fue aprovechado parcialmente por las naves Pionero 10 y Pionero 11. Estas naves fueron lanzadas en 1972 y 1973 respectivamente. El Pionero 10 simplemente pasó cerca de Júpiter y luego se perdió en el espacio. El Pionero 11 pasó cerca de Júpiter en 1974 y en 1979 pasó cerca de Saturno y se perdió en el espacio. El Viajero 1 pasó cerca de Júpiter y cerca de Saturno. Entre otras cosas pasó muy cerca de este satélite gigante de Saturno que se llama Titán, que es un poquito más grande, más o menos del tamaño de Mercurio y tiene una atmósfera tan densa como la de la Tierra, pero hecha de metano y de otras cosillas. Es un lugar interesantísimo. Tiene nubes, tiene un ciclo hidrológico. Hay una sustancia que forma nubes y luego cae en forma de lluvia. En una sonda que descendió en la superficie de Titán se pueden ver las gotitas de lluvia en el vidrio. Se forman grandes lagos de esta sustancia que luego se vuelve a evaporar y luego vuelve a caer en forma de lluvia. Los ríos que se forman con esa lluvia van erosionando el paisaje. Tiene un ciclo hidrológico parecido al de la Tierra, solo que en lugar de agua estamos hablando de gas natural, de metano. Además hay evidencia de que quizá podría tener un océano de agua líquido debajo de su superficie, podría tener vida. Es un lugar muy, muy interesante. Y fue estudiado por primera vez por la sonda Viajeron. Está también la sonda Nuevos Horizontes, de la que ya hablamos, que pasó cerca de Plutón en 2015. Todavía le falta mucho para llegar a los límites del Sistema Solar. El Sistema Solar, el límite final del Sistema Solar es una zona en donde el tenue viento, hecho de átomos hechos pedazos que sopla del Sol, el famoso viento solar, que es el que le da forma a la cola de los cometas, y el que al chocar contra la magnetosfera de la Tierra, golpea la atmósfera de nuestro planeta cerca de los polos magnéticos, y es lo que produce las auroras boreales y australes. Bueno, este tenue viento que sopla del Sol llega un momento en el que no tiene la presión suficiente para empujar al increíblemente tenue gas del ambiente interestelar. Este punto se conoce como heliopausa. Ese es el límite exterior del Sistema Solar. Y está a una distancia de más de 100 unidades astronómicas del Sol. La unidad astronómica es la distancia promedio Tierra-Sol. Júpiter está a 5.2 unidades astronómicas del Sol. Saturno a 10. Plutón está a 40 unidades astronómicas del Sol. La sonda Nuevos Horizontes pasó cerca de Plutón en el 2015, y todavía le falta un rato largo para llegar a los límites del Sistema Solar. Bueno, la sonda Viajero 2, que es la última que mencionamos en esta ocasión, que es la que nos interesa, tiene que ver con la nota del día de hoy, fue lanzada en agosto de 1977, y fue la única sonda que fue lanzada justo en el momento correcto para aprovechar el efecto cuádruple de aceleración y cambio de trayectoria de los cuatro planetas gigantes. No se pudo conseguir con las otras porque no pudieron prepararse a tiempo para ser lanzadas en el momento correcto. Esta sí, esta pasó cerca de Júpiter en 1979, cerca de Saturno en 1981, cerca de Urano en 1986, y cerca de Neptuno en 1989. Tomó imágenes de altísima calidad, etc. Como esta nave automática recibió la asistencia gravitatoria, el jalón gravitatorio de cuatro planetas gigantes, ganó una velocidad mucho mayor que las otras ondas automáticas. Entonces, aunque fue lanzada en agosto de 1977, cinco años después que el pionero 10, por ejemplo, ha llegado mucho más lejos que el pionero 10, esta nave cruzó la heliopausa a una distancia de 119 unidades astronómicas el 5 de noviembre de 2018. Ese día hay que celebrarlo. Es el día en el que la especie humana se convirtió en una especie interestelar. Por primera vez, un objeto hecho por el ser humano entró en el espacio interestelar. 5 de noviembre de 2018. La sonda Viajero 2 sigue activa. Sigue enviando señales, sus sensores siguen funcionando y la información que envía sigue siendo muy interesante para los expertos en astrofísica. Estamos empezando a entender el medio interestelar. Y esto es importante saberlo porque si algún día llegamos a salir del sistema solar es porque vamos a desarrollar naves que se mueven a una velocidad enorme. Y estas naves van a tener que interactuar con el ambiente interestelar. Y en otra ocasión le platicaré cuáles son los peligros que enfrenta una nave que se mueve demasiado rápido por el ambiente interestelar. Es mucho más difícil volar a gran velocidad por el espacio profundo de lo que usted podría imaginarse. Entre otras cosas el impacto contra los poquísimos átomos que hay en cada centímetro cúbico de espacio podría producir un problema gravísimo para los astronautas. Si queremos alguna vez convertirnos en una verdadera especie interestelar vamos a tener que entender bien cómo funciona el medio interestelar para luego saber cómo vamos a enfrentarlo cuando construyamos nuestras primeras naves extrasistema solar. ¿Vendrá el momento? Parece que no, pero ya tenemos una idea más o menos buena de lo que tenemos que hacer para construir esas naves y ya tenemos una idea más o menos buena de cómo construir los motores para una nave así. Otro día lo platicamos. La idea de construir naves interestelares es muy loca, pero no tan loca como antes. Acuérdese que la lista de las cosas imposibles cambia día con día. Hoy es imposible fabricar una nave interestelar. pregúnteme mañana. Bueno, esta nave, la Viajero 2, que ha seguido enviando información muy interesante y fíjese cuándo fue lanzada, en 1977, perdió contacto con la especie humana al principio de la pandemia. Aunque no tiene nada que ver SARS-CoV-2 con todo esto. resulta que la única estación que tiene una antena suficiente, antena y detectores suficientemente sensibles para recibir la tenue señal que viene de esta nave, se encuentra en Australia. Es la Estación de Espacio Profundo número 43 y es de la NASA. Sus siglas en inglés son DSS-43. Esta nave se encuentra a una distancia brutal, increíble, enloquecedora de la Tierra, a más de 100 unidades astronómicas. Una unidad astronómica es la distancia que recorre la luz en ocho minutos, la distancia promedio Tierra-Sol. Es una distancia que un jet comercial a toda velocidad, a mil kilómetros por hora, y no todos los jets alcanzan esa velocidad, es una distancia que un jet a mil kilómetros por hora, suponiendo que viaja en línea recta sin perder o ganar velocidad, recorre en casi 17 años, casi 18 años. Esa es una unidad astronómica y esta nave está a 119 unidades astronómicas de aquí. Es una distancia enloquecedora, increíble, brutal, inmencionable. ¿Y sabe qué? El transmisor de esta nave tiene una potencia de 10 watts, un foco de refrigerador tiene el doble de potencia que el transmisor del viajero 2 y aún así logramos detectar la señal desde tierra gracias a técnicas avanzadas de detección, a sensores especialmente ajustados a la frecuencia de esta nave y a otros factores. Solamente hay una antena que puede hacerlo. Y, pues bien, resulta que esta antena estuvo fuera de funcionamiento por varios meses, desde el principio de la pandemia prácticamente, porque ya le tocaba un mantenimiento, ya estaba bastante traqueteada. Y se llegó a pensar que podría suceder que la nave perdiera contacto con la Tierra por completo, porque estas naves espaciales necesitan tener su antena cuidadosamente orientada para que la débil señal le pegue a la Tierra. basta con que se desvíe un poquitito la antena para que la señal no llegue con suficiente intensidad a nuestro planeta. Y, total, la noticia es que a pesar de que el trabajo de mantenimiento va a terminar hasta febrero de 2021, los responsables por este ajuste lograron activar parcialmente la antena, que ya tiene una buena parte del arreglo hecho, y lograron volver a detectar la señal del viajero 2, que actualmente se encuentra a 18.700 millones de kilómetros de distancia de la Tierra, transmitiendo con una señal de 10 watts. La señal tarda más de 15 horas nada más en salir de la Tierra y llegar a la nave. Enviar una señal y recibir una respuesta de la nave tomó 34 horas y 48 minutos. A pesar de que se trata de una interrupción producida por un mantenimiento, un proceso de mantenimiento aquí en la Tierra, que no se trata de un fallo dramático o alguna otra cosa, el haber perdido y luego vuelto a encontrar este contacto con esta nave espacial es especialmente significativo. es inevitable que nuestra especie eventualmente abandone la Tierra. Eso está por ocurrir. Incluso a la mitad de la pandemia el esfuerzo que están haciendo varios países por salirse del sistema solar, por salirse de la Tierra, perdón, y empezar la colonización del sistema solar es realmente espectacular. se está invirtiendo mucho dinero, mucho talento, mucho trabajo para conseguir que nuestra especie se convierta en una especie primero interplanetaria. Ya existen motivos económicos y sociales para ello y los hemos mencionado en otras ocasiones. ese no es ese no es el final es apenas el principio. El sistema solar cuando menos todas las partes practicables del sistema solar podrían quedar colonizadas en un tiempo relativamente breve quizá de unos 200, 300 años cuando mucho. En este tiempo tan breve podríamos cubrir una superficie muy superior a la superficie de la Tierra con nuestra presencia. No con la densidad que encontramos en las grandes ciudades pero podríamos encontrar colonias en muchos lugares muchos rincones del sistema solar y después a dónde vamos. La cualidad probablemente más básica más fundamental y manejada de la manera correcta la cualidad más positiva de la condición humana es la curiosidad la curiosidad impulsada por el deseo de enfrentar al misterio del universo. Es una emoción especialmente conmovedora y duradera el contacto con el misterio del cosmos en un escrito especialmente bonito que no le va a costar trabajo encontrarlo en el internet de Albert Einstein que se llama Mi perspectiva del mundo en español en inglés se llama The world as I see it entre otras cosas menciona esto que la emoción más profunda que puede experimentar el ser humano es la del misterio de la existencia es la base de la ciencia la base de las artes la base de nuestras mejores expresiones colectivas de nuestras mejores expresiones culturales para poder mantener viva la chispa del misterio necesitamos tener contacto continuo con él en la actualidad la mente de muchos de muchos jóvenes está siendo estimulada por la idea por la posibilidad de entrar en contacto con nuevos mundos en el sistema solar esta la emoción de vivir en la frontera que es lo que transmiten pretenden transmitir mucho las películas de los vaqueros la emoción de estar en contacto con la frontera la última frontera salvaje de la tierra una emoción que aparece mencionada en la película danza con lobos la primera parte de la película que es la única que realmente disfruto es es de lo que le estoy hablando y es una emoción que se va a mantener viva en nuestra especie quizá por 100 o 200 años en lo que establecemos una presencia razonable en el sistema solar esa emoción tiene mucho que ver con los mejores elementos de nuestra esencia y si queremos que esos elementos perduren vamos a necesitar mantener viva esa chispa en la actualidad es fácil relativamente fácil hacerlo porque ya tenemos la tecnología para colonizar el sistema solar es cosa empezar a usarlo salirse del sistema solar y entrar al mundo de las estrellas va a costar un trabajo mucho mayor tanto intelectual como económico el salirse del sistema solar y convertirnos en una especie interestelar va a ser la aventura más compleja más difícil y más costosa en todos los sentidos de nuestra historia y va a ser la última porque es una aventura que nunca terminará para que esta generación y las que vienen mantengan su vista en las estrellas es necesario poner nuestra huella allí y en este momento el viajero 2 es la huella más visible de todas esa increíblemente tenue señal que viene de esta nave automática que fue lanzada en la década de los 70 ya tiene medio siglo en el espacio seguramente va a inspirar a las siguientes generaciones a seguirla y eventualmente a menos que seamos de veras bien bien burros y destruyamos por completo a la especie humana y a la tierra a menos que eso pase eventualmente vamos a seguir esa señal la señal de esta nave antigua es una inspiración para buscar nuestro futuro entre las estrellas por eso escogimos esta nota gracias por su atención además de este canal oficial en youtube tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net las redes sociales de siempre twitter enrique guion bajo gannem facebook enrique gannem sitio oficial recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en patreon el explicador enrique gannem y en paypal el explicador patrocinio arroba gmail punto com gracias a los cuales sostenemos este espacio finalmente el explicador siempre somos maría de los ángeles aranda y enrique gannem gracias gracias y enrique gannem Gracias por ver el video.